¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de PES 2019. Para PES en esta ocasión les traigo el PTE Patch en su versión 2.0. No solo necesitaremos esta versión 2, la versión 1 y 1.2 la tendremos que borrar antes para poder instalar esta versión 2.0. Que es lo que trae de nuevo la Bundesliga en su temporada 2018-2019, la Sky Bay Championship. En la temporada 2018-2019 también, full. Nuevos equipos añadidos, como vemos los tres de aquí. Nuevos tatuajes incluyen los de Marco Reus, Jiménez, Mariano y Hazard. Por acá tenemos añadidos el Cider Tool con los scoreboards, competiciones, kits, referees. Y pues además tiene el último update de Konami. Y bueno, esto salió antes del parche del día jueves 25 de octubre. Así que para que sea compatible con ese parche ya estaré dejando, si sacan pronto, el equipo de PTE algún fix. O si no, pues haré un nuevo video. Con todo, revisarlo en la descripción para ver si ya está listo. Y así este sea compatible con el DLC 2.0. Bueno, vamos a ver la instalación, pero antes tenemos aquí todos los créditos. Y en la parte de abajo están los links de descarga por el autor y por el link mega. Aquí tenemos el de Files Generator, si ustedes lo necesitan también. Y vamos a ver qué es lo que tendremos. La carpeta descargada será este. Este será el archivo RAR, perdón. Colocamos extraer aquí y nos quedará esta carpeta. Primero vamos a ejecutar este setup. Escogemos la ruta de instalación donde está nuestro Pro Evolution Soccer 2019. Una vez listo le damos a Siguiente y esto se comenzará a instalar, así que nada más esperamos. Una vez terminado de instalar eso, nos saldrá esta ventana. Vamos a colocar aquí la carpeta donde queremos instalar el archivo Save. Así que vamos a darle los tres puntos igualmente y escogemos. Nos vamos a Equipo, Documentos Konami. Vamos a buscar por aquí donde diga Konami, Pro Evolution Soccer 2019. Y vamos a ir a la carpeta que tenga el archivo Save. En mi caso sería este, 29.45. Carpeta Save y le damos a Aceptar. Una vez listo le damos a Next y el Optium File, es decir el archivo Edit, se habrá instalado correctamente. Le damos a Exit. Igual acá mismo le damos a Exit. Y estará esto instalado el PTE Patch para poder usarlo y para poder disfrutar de este gran patch que ahora ya tiene incluido la Bundesliga y la SkyBet Championship. Bueno, aquí está la carpeta PTE Patch con todos los archivos. Y por acá la carpeta Download. Vamos a verla. Con todos los archivos igual que tenemos los archivos PTE. Abrimos el juego por el PTE Patch o en mi caso pues lo voy a abrir por el Evo Switcher. Es un muy buen parche, la verdad este también. Les voy a dejar el video de este parche en la descripción para que ustedes puedan mirar de qué se trata. Así que eso sería todo. Espero que el video les haya gustado, les haya servido. Si fue así no se olviden de dejarme su like, describirse al canal y nos veremos en un próximo video tutorial. Los dejo con la previa. Adiós, adiós. Los dejo con la previa. 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 Gracias por ver el video.